La idea de revisar la diplopia es que hagamos un abordaje clínico basado principalmente en la educación neuroanatónica. Primero que todo, para ponernos de acuerdo con algunos términos de dirección, ¿verdad? Esotropia, en términos sencillos, es el ojo hacia adentro, esotropia es el ojo hacia afuera y la hipertropia es el ojo más alto. Eso para eventualmente cualquier descripción clínica. Bueno, y estos son como los conceptos más importantes en mi propio. Primero es que puede o no haber oftalmocurecia o oftalmocuregible. O sea, yo puedo ver doble, pero a la hora de explorar puede ser que no se vea una debilidad, como puede ser que sea una debilidad facial o una debilidad completa. Y el punto más importante, o la primera pregunta que yo le voy a hacer al paciente con visión doble es si la visión doble es monocular o si es binocular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si yo veo doble, y supongamos que tengo una lesión culpable en el ojo derecho, entonces yo me tapo el ojo derecho y se me soluciona la visión doble. O sea, que con el ojo izquierdo veo bien. Cuando me tapo el ojo izquierdo, quedo viendo solo con el ojo derecho, que era el que estaba lesionado, tengo visión doble. Entonces, eso se llama diplopia monocular. O sea, que yo veo doble con un solo ojo. La diplopia monocular es casi sinónimo de enfermedad en el ojo. Es un problema oftalmológico. La diplopia binocular es cuando yo veo doble. Me tapo un ojo, se me corrige. Me tapo el otro ojo, también se corrige. O sea, que solo veo doble con los dos ojos abiertos. La diplopia binocular es casi sinónimo de problema neurológico. Entonces, ya que con esa sencilla pregunta uno sabe a dónde referir el caso. Y luego, la otra cosa que nos da mucha información es si la visión doble ocurre en horizontal, si ocurre en vertical, si ocurre en oblico, y después, en cuál posición de la mirada. Y es que se ve peor. O que se separan más las imágenes. Si se va viendo hacia arriba, o hacia abajo, o a alguno de los lados. Entonces, esas son como las preguntas que uno hace en el abordaje inicial. De una persona con diplopia. Entonces, hablemos un poquito de la diplopia monocular. Aquella en donde veo doble con un solo ojo que es lesionado. Entonces, hasta demostrar lo contrario, es una causa oftalmica. Y casi siempre se debe a lesiones del ojo. Puede ser el ojo seco. Hay diplopias que se corrigen con botas lubricantes. Cataratas, trastornos de refracción. El punto semiológico importante es que si una persona tiene una diplopia monocular, y se le pone la prueba de mirar por el agujero, un agujero pequeño, en donde yo centro la visión hacia la fobia, entonces, se le pone la visión doble. Y prácticamente eso hace el diagnóstico de que la diplopia es monocular por una causa oftalmológica, casi siempre por problemas de refracción. Entonces, en el consultorio, normalmente uno lo que hace es que debería tener un aparatito de estos, y si no, le agarra un cartoncito, una hoja, le hace un hueco con telapicero, y se ve si la persona puede leer, y que las letras no sean dobles, y con eso ya no sabe que eso no es una diploque de causa neurológica. Si existen excepciones, ¿verdad?, como en toda la medicina, nada de 100%, nada de 0%. Entonces, hay una condición que se llama poliopia, o diplopia cortical, en donde puede haber un problema monocular, un problema oftalmológico, y que dé visión doble monocular. La poliopia es una condición sumamente rara, y casi siempre se debe a lesiones de la radiación visual posterior. Entonces, sería diplopia monocular, pero en ambos ojos. Y por lesión neurológica. Es muy rara, y da unas simbologías muy especiales, que se llaman las palidopsias, en donde básicamente lo que pasa, es que se da una repetición anormal de imágenes. Cuando una persona fija una imagen, por ejemplo, esta mesa con esa computadora, y luego cambia el foco de fijación, hacia esta otra mesa, y se me vienen imágenes repetidas de lo que acabo de ver. Y puede ser en diferentes patrones, puede ser, por ejemplo, si acá vemos esa sala, con esta lámpara, y luego cambio el punto de iluminación, hacia otro lado del sillón, por ejemplo, y se me repiten las lámparas, se llama perseveración visual. Otro tipo de perseveración visual, es como ven acá, que algunos de los patrones, de lo que había fijado, se repiten en una imagen, cuando cambio de foco. Y eso se llama ilusión visual diseminada. Y propiamente, lo que es la poliopia, es que las lámparas, se me repiten en patrones verticales, horizontales, de muchas formas. Y es interesante, porque incluso, esas perseveraciones visuales, se pueden dar, en un campo visual alterado, por ejemplo, en un área de limos. O sea, el paciente no logra, percibir el campo visual, pero si fijó aquí la mirada, y volvió a ver para allá, se trae las imágenes repetidas. Y eso, típicamente se da, como decía, por lesión neurológica, en las vías visuales posteriores, por detrás del, por el poliícula o la teléfono. Entonces, eso es para tener, digamos, como la excepción de la regla, ahí en el. Hablando ahora, propiamente, de lo que es mi propio binocular, y me voy a centrar en esa, porque son como las causas neurológicas, entonces, como decía, si uno ve doble, solamente con los dos ojos abiertos, y con cualquiera que tape, corrido, entonces, hasta no mostrar lo contrario, eso se debe, aún, a que los ojos están desalineados. Y al estar desalineados, entonces, se produce la, la diclopia. Hay una excepción oftalmológica, la persona puede tener una diclopia binocular, por una, de enfermedad extremadamente rara, que se llama membrana epiretiniana, y que lo puede detectar en el examen oftalmológico, porque cuando le ponen en la malla de Amstler, hay metamorfosia, y metamorfosia es que las líneas verticales, de la malla de Amstler, se ven como curvas. Entonces, eso puede dar una pista, de que el problema es que la retina, hace un folding, hace unos pliegues, y entonces, da la sensación de visión doble. Ok, ¿Por qué hay diclopia binocular? Entonces, normalmente, cuando tenemos los ojos centrados, con mirada conjugada adecuada, y fijamos un objeto, entonces, la imagen de ese objeto, cae al mismo tiempo, sobre las dos fobias, y se crea una sola imagen. El problema es cuando hay un, desalineamiento visual, y entonces, una de las imágenes cae, fuera de la fobia, entonces se crea, una visión doble. Solo unas palabras, con respecto a mi propia funcional, porque hay, hay propios funcionales, o psicógenos, el amólogo examina el ojo, y todo bien, el amólogo examina el sistema nervioso, todo bien, y el amólogo sigue viviendo, típicamente monocular, y no se resuelve con la visión, a través de la mujer, ese es un detalle, clínico bien importante, y que, tanto el examen oftalmológico, como el neurológico, estén normales, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle, si alguien ve doble, con un solo ojo, lo ponen a ver por el, por el agujero pequeño, y sigue viendo doble, cuidado, haga la imagen, y si descarte todo, pero muy posiblemente, eso es funcional. Y finalmente, la exploración, ¿verdad? Entonces, es muy dado que exploremos, los movimientos oculares, casi siempre como una cruz, pero ese es como un cruz inoxys, para hacer las nueve posiciones, entonces tenemos la posición inicial, con la mirada al centro, hacia arriba y hacia abajo, y vean, tenemos que tener muy claro, cuáles son los músculos, que se están examinando, en cada una de esas posiciones, y luego, hacia derecha, alta y baja, y a la izquierda, alta y baja, y esas son las nueve posiciones, para daros cuenta, de toda la expulsión, de los movimientos visuales. Lo otro que tenemos que tener muy claro, es cuáles son los nervios, que están examinando, cuando hacemos la exposición, de los movimientos oculares, entonces recordar, que hacia abajo y hacia adentro, es el cuarto par, todo lo que va hacia arriba, es tercer par, igual que la visión, hacia el centro, y luego los sextos pares, hacia laterales, entonces, esa parte neogranatónica, debe ser clara. Y la otra cosa, o el otro detalle importante, es tener claro, cuáles son los movimientos oculares, pero hay cuatro movimientos oculares, y tenemos que tener claro también, cómo se originan. Yo creo que, no es tan necesario el audio, vamos a ver si... Vamos a ver si se ve ahí, vamos a ver si se ve ahí. Vamos a ver si se ve ahí.